Pollo crujiente al curry, jugoso por dentro, crujiente por fuera y perfecto para cualquier celebración. Para nuestra receta de pollo al curry, muy fácil, comenzamos evidentemente con pechuga de pollo. Si queréis más cantidad, 3 pechugas, 4, da igual, lo importante es que disfrutemos. Mira, vamos a usar nosotros lo que es una pechuga o dos medias pechugas, normalmente le llamamos a esto pechugas, como queráis. Al final vamos a usar o dos pechugas o dos medias pechugas. Cogemos, vamos a cortarlas, y yo creo que esto sí es interesante, en dados no muy grandes, porque lo que queremos es que después se frían en el aceite. Si las frímos en un aceite y las cortamos muy gruesas, lo que ocurre es que después no se cocinan por dentro. Entonces, troceamos, dado más o menos, para que veáis, este sería el dado más grande, una cosita así, lo más grande. ¿Qué queréis que sea un bocado más pequeño? Lo cortáis por la mitad, el tamaño lo marcáis vosotros. Y aquí viene lo realmente extraordinario de esta receta. Existen mil elementos para marinar un pollo. Se puede marinar con un adobo de aceite, vinagre, con un adobo con un poco de pimentón. Nosotros vamos a utilizar un ingrediente conocido por todo y que le va a dar un sabor especial. Pero cuidado, si usamos una mayonesa que no es buena, el adobo no queda bueno, por lo tanto usar la mejor de todas. Vamos a ponerle cuatro cucharadas de mayonesa y barra. Como si fuera, insisto, cualquier elemento a veces se marinan con yogur. Bueno, pues nosotros ponemos una, dos, tres y cuatro. Le vamos a añadir además una pizca de curry, un poquito. El correcto uso de una especia indica su difícil reconocimiento. Si coméis un plato, el que sea, y decís, hoy sabe mucho a hierbabuena o a cilantro. Es que se te ha ido la mano con el cilantro. Tiene que quedar en ese puntito que tú lo pruebas y dices, que lleva. Es el punto bueno. Tomillo seco. Tomillo seco. Le vamos a dar un poquito de alegría, un poquito de energía. Rallándole una pizca de limón, un poco el limón bien lavado y siempre es importante rayar. Un poquito por aquí, pero que no vaya cayendo la parte blanca del limón. Simplemente la corteza amarilla. Y ahora mezclamos. No hace falta ponerle sal, no hace falta ponerle pimienta, nada porque la propia mayonesa nos va a aportar esos matices de sabores. Lo dejaremos guardando o reservando al frío y cuanto más tiempo lo tengamos marinando, pues diréis, ¿va a estar mejor? ¡Error! Esto es una receta que podéis consumir ya, freírla directamente o la podéis dejar hecha para el día siguiente. El pollo no va a estar ni más fuerte ni más suave, va a estar siempre en el mismo punto de sabor, que es lo interesante. Lo cubrimos, lo guardamos al frío, preparamos el empanado y empezamos a freír. Vamos a preparar lo que va a ser el rebozado. Vamos a utilizar maíz frito. Hay muchas formas de conseguir el maíz frito que nos interesa triturado. Podemos coger una bolsa de vacío, por ejemplo, y le damos unos golpes con el rodillo. Sobre todo esto es interesante hacerlo a las 3 de la mañana, si tenéis al vecino, os lo va a agradecer. Nosotros que vamos a utilizar la picadora, la picadora que suele venir con la batidora. Cogemos el maíz frito, lo echamos aquí, batidora y trituramos. Venga, vámonos. No nos interesa que se haga polvo, nos interesa que se quede. Si hay algún trocito de maíz por ahí grande, tampoco nos importa. Vámonos. Un poquito más. Ahí lo tenemos. Quitamos esto y vais a ver cómo queda. Ahí lo tenéis, el maíz. Trocitos más grandes de maíz, trocitos más pequeños, pues lo mezclamos con la harina. ¿Cantidad? Aproximadamente unas 4 cucharadas soperas colmadas de harina es suficiente. No hay una proporción exacta. Puede ser un poquito más de maíz, puede ser un poquito más de harina, no os preocupéis. Con que estén mezclados, a quien le guste mucho el maíz, lo puede hacer solo con maíz. Pero yo recomiendo siempre mezclarlo un poco. Vamos a mezclar ahí. Cuando ya tenemos esto bien mezclado, que por cierto podemos utilizar cualquier tipo de harina, nos vale. Hay harinas de garbanzo, por ejemplo, para la fritura, los que no podéis tomar gluten, o sea, intolerantes, por ejemplo, al gluten, la harina también de garbanzo nos valdría. Y venga, vámonos. Ponemos la sartén al fuego, le damos temperatura. Y aceite de oliva suave y barra. Más o menos profundidad, un dedo de profundidad del aceite. Le vamos a poner ahí. Dejamos que se vaya calentando y nos traemos el pollo. Como hemos dicho, no hace falta tenerlo mucho tiempo marinando. Es una de las grandes ventajas de esta receta. ¿Y qué ocurre ahora? La mayonesa, la propia humedad, no solo el sabor, sino la propia humedad que nos ha dado. La mayonesa va a hacer que se le quede pegado todo ese rebozado de maíz y harina que tenemos. Aquí podríamos poner todo lo que quisieras. Es que me gusta el pimentón, le ponemos pimentón. Es que me gusta el perejil picado, le ponéis perejil picado. Libertad. La cocina siempre, ya sabéis que es un mundo libre. Vámonos. Vamos a coger, por ejemplo, y vamos a añadir unas porciones. Vamos mezclando y os voy a contar pequeños consejos para que la fritura sea la fritura perfecta. Hay que esperar que el aceite esté caliente. El aceite que esté caliente no significa que esté humeante. Si está humeante, se cocina mucho el alimento por fuera y se queda crudo por dentro. ¿Cómo lo sabemos? Yo siempre suelo usar una muestra testigo. ¿Qué le llamo? Bueno, que es una forma de decir un chivato en la cocina. Y la echamos. Y ella nos va a decir cuándo el aceite está en su punto. Cuando veis que empiezan a salirle todas las burbujitas y empieza a tener cierta temperatura, lo echamos. Importante también, no podemos cubrir toda la sartén de elementos porque al final, si ponemos mucha comida, le bajamos la temperatura al aceite. Y más que freírse, se cuece y se queda como tristón por dentro. No se consigue la costra crujiente. Lo dejamos ahí y nada más que este esté en su punto, añadimos el resto. Pues ya tenemos. Mira, aquí está. Nos dice nuestro amigo que el aceite está en su punto. Lo apartamos y ahora sí podemos freír. Recordar, es importante, no echamos mucha cantidad de golpe para no enfriar el aceite. Tiene que estar el aceite caliente para que haya contraste de temperatura y se le forme la costra. Y la costra además lo que hace es que permite que se quede toda la jugosidad dentro del elemento que estamos friendo. Y después, importantísimo, que friamos en aceite de oliva. Tiempo aproximado, minuto, minuto y medio y yo creo que lo tenemos. Lo vais viendo de todas maneras. Fijaros cómo se va formando la costra. Tener también en cuenta que todas las frituras o todos los elementos que se fríen tienen lo que se llama temperatura residual. Eso significa que una vez que lo apartáis, como este que hemos apartado antes, sigue durante un breve tiempo, unos minutos, un proceso de cocción interna. Por lo tanto, se sigue cocinando. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando hacéis, por ejemplo, un pez de espada o un atún. Lo hacéis a la plancha y si lo apartáis, se sigue cocinando siempre un poco. Tenerlo siempre eso en cuenta. Este pollo está perfecto. Escurrimos bien. Mucho cuidado. Pollo crujiente al curry. Sigo friendo, que aquí solo falta comer. Pues ya tenemos nuestro pollo crujiente, crujiente, crujiente por fuera, jugoso por dentro. Lo vamos a presentar donde queráis. Yo creo que para una celebración, para una fiesta, lo ideal es al centro, para que todo el mundo disfrute. Y lo vamos cogiendo aquí. Me vas a poner... No me resisto, no me resisto a probarlo. Ponemos bien crujiente, es que está crujientísimo. Y ya lo tenemos terminado. Para el pollo crujiente al curry, hemos utilizado pechuga de pollo, mayonesa y barra, una pizca de curry, tomillo seco, ralladura de limón, maíz frito, maíz frito, harina, aceite de oliva suave y una pizca de sal. Pues, ¿qué hacemos ahora? Lo presentamos en la mesa y lo disfrutamos con la salsa y barra que más te guste. Yo, por ejemplo, vamos a ver, pito, pito, gorgorito. Vamos a coger esta. ¡Qué rico está, madre mía!